Muchas gracias Gilberto, le agradezco mucho, muy buenas tardes a todos, estamos realmente pues muy contentos de tener esta oportunidad de compartir este entrenamiento donde queremos fomentar el arte en este fantástico festival Boca de Oro, pero especialmente cómo podemos empezar desde una edad temprana con nuestros niños muy pequeños, así que voy a empezar por compartir mi pantalla para que de esa manera poderles mostrar la presentación que he preparado para ustedes esta tarde. Como muy bien dijo Gilberto, el nombre de esta presentación es Transformando Materiales Reciclables en Arte, y eso es lo que realmente queremos hacer todos, día a día usamos muchísimas cosas en nuestra casa, y en nuestra vida que pudiéramos realmente volver a usar, y eso es lo que quisiéramos crear como esa conciencia, así que por eso hoy en este tiempo que vamos a estar juntos, quiero primero comenzar por contarles un poquito de quién soy, les voy a contar de cómo el arte puede desarrollar muchas destrezas, realmente los materiales reciclables y la razón por la cual es importante volverlos a usar, vamos a hablar sobre la magia de los cartones de huevo, realmente es algo que todos tenemos en nuestra casa y realmente le podemos dar mucho uso, les voy a dar ideas y recursos que les van a poder ayudar a averiguar más, les voy a tener muchas nuevas ideas. Así que voy a empezar por contarles un poquito de quién soy yo, yo soy una maestra de preescolar con mi licenciatura, o como dirían aquí, mi bachelor's degree en los niños y adolescentes de la Universidad de Fullerton de California, y he sido maestra por más de 20 años. Tengo trabajando para el Distrito Escolar de Santa Ana por 15 años, y lo maravilloso de este tiempo con Santa Ana, en el cual me he sentido tan a gusto, es que mi escuela se encuentra en un sitio que realmente es muy especial, que es en un complejo de apartamentos, es algo completamente diferente a estar en una escuela, así que por eso es tan único, porque es que el distrito, esta sede es la que el único, el distrito tiene, que no está en una escuela primaria. Y como estamos hablando de arte, pues algo que yo realmente creo es que el arte es la oportunidad que les damos a los niños o a nuestros hijos para que ellos se exploren y se puedan expresar, porque el arte también es una forma de expresión. Y como dirían, pues siempre hay una cita de alguien que ha comentado algo que siempre nos llega. A mí la que ha sido muy importante y en la cual yo creo mucho es la que dijo Albert Einstein, en el cual él dice que la educación no es el aprendizaje de hechos, no es el memorizar todas esas cosas, sino el entrenamiento de la mente para pensar, sino cómo nosotros podemos hacer que el cerebro de nuestros hijos puedan realmente pensar para aprender. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo día a día como maestros. Así que por eso voy a hablarles un poquito de cómo el arte puede desarrollar tantas destrezas en nuestros hijos. Y realmente son cinco destrezas en este caso que quiero tocar. La primera es la creatividad, que se preguntarán ustedes, que estoy seguro que han oído muchas de esas palabras. ¿Qué quiere decir? Que realmente es el ser capaces de pensar y elaborar trabajo de una forma distinta, fuera de lo que realmente uno está acostumbrado. Es pensar de una manera muy novedosa. Después, la segunda es la confianza. El arte genera y desarrolla en los niños la confianza, porque ellos se creen capaces de hacer cosas y pueden asumir riesgos y se sienten a gusto con lo que están haciendo porque ven un resultado positivo. Otro muy importante es cómo solucionar problemas, porque realmente eso es lo que le ayuda. Si están trabajando, realmente lo que quiere decir es que ellos pueden usar, pensar y comprender qué está pasando para de esa manera poder hacer un cambio en su trabajo. La otra es, o la cuarta sería el enfoque, que es esa habilidad para podernos concentrar. Y eso es lo que a la hora de la verdad es lo que queremos conseguir de nuestros hijos. Y después, por último, o de nuestros niños, por último es la perseverancia. La perseverancia es muy importante. Es una destreza que nos sirve no solamente de niños, sino en nuestra vida como adultos. Y es cuando somos capaces de hacer las cosas muchas veces, ¿verdad? Ahora practicamos y practicamos para que salga cada vez mejor. Y eso nos ayuda a que la técnica mejore. Y cuando uno es perseverante, pues lógicamente tiene muchas posibilidades para lograr el éxito. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede hacer eso, verdad? ¿Cómo nos damos cuenta de que eso está sucediendo en nuestros hijos? Y es cuando hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, en la creatividad, ¿cómo se daría esta cuenta que se está desarrollando? Es porque ellos inician nuevas ideas, porque ellos expresan ideas de una forma única y especial. Porque tienen que hacerse, sus trabajos sean diferentes a los de los demás. Le van a poner siempre algo distinto. Y porque también pueden usar materiales de una forma nueva y con un propósito diferente. Ahora, ¿qué es de la confianza? ¿Cómo se desarrolla la confianza? ¿Cómo nos damos cuenta que ellos están desarrollando la confianza cuando ellos ofrecen opciones, ideas voluntariamente, sin que usted le esté diciendo, di, di, di o preguntándole? Cuando caminan erguidos, ¿verdad? Con su cara en alto, con su cabeza en alto y con una sonrisa. Cuando vemos a esos niños que se esconden es porque realmente no se siente confidente, porque tienen miedo y no quieren realmente dar la cara. Porque otra forma es que están dispuestos a probar, a probar nuevas cosas, a tomar riesgos. Y ellos también se sienten cómodos conociendo a otra persona cuando usted va, a pesar de que hay personas extrañas, ellos están abiertos a conocerlos. Entonces, algo muy importante es cómo van a resolver, y les había comentado, ¿verdad? Cómo ellos van a resolver esos problemas. ¿Cómo se da cuenta usted de que está realmente desarrollando eso? Es cuando ellos realmente ven un problema y con determinación dicen, bueno, yo quiero ver cómo lo puedo solucionar. O sea, hacen preguntas para poder, cuando analizan el problema, ¿qué puedo cuando hago esto o hago otra cosa? Y están dispuestos a probar muchas ideas hasta que ellos pueden encontrar una solución en lo que se llama la prueba y el error. ¿Verdad? Empiezan a probar diferentes cosas hasta que ellos consiguen realmente algo que pudo solucionar el problema que estaban teniendo. La forma de demostrar que ellos tienen ahora más concentración o se enfoca mejor, sobre todo es el contacto visual. Cuando el niño lo está mirando a usted y está escuchando lo que está diciendo o está fijado, concentrado en su trabajo, esa es una forma. También cuando responde una pregunta, pero de la que usted le hizo, ¿no? A veces le preguntamos unas cosas y nos contestan otras. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que realmente nos están poniendo atención. Y lógicamente cuando pueden concentrarse, a pesar de que haya distracciones alrededor de ellos, porque hay música, porque hay gente pasando, pero vemos que ellos realmente están enfocados en lo que están haciendo. Y lo que hablábamos de la perseverancia, realmente ese es uno de los más importantes. ¿Y cómo se da cuenta usted? Porque realmente a pesar de que tiene errores, él va a buscar continuar, volver a intentar, ¿verdad? O sea, no se da por vencido fácilmente, el que, oh, se me cayó, ya no quiero seguir. No, todo lo contrario, ¿qué más puedo hacer para que no me pase eso? Y cuando ellos tienen unas metas, ¿verdad? Ellos pueden alcanzar esa meta a pesar de las dificultades porque se lo proponen, porque son persistentes. Así que esa es la manera como usted se puede dar cuenta que ellos se están desarrollando esas destrezas. Ahora, pues, hablemos de los materiales reciclables. ¿Por qué usarlos? Tenemos tantas cosas y estoy segura que esto es algo que ustedes ven en su casa todos los días, en los rollos de papel o de las cajas de las cosas que comemos. Pero, ¿por qué debemos usarlos? Primero, porque es un beneficio para el ambiente. Y tanto hemos hablado de lo importante que es tener un ambiente limpio para nuestros hijos. Porque además va a prolongar la vida útil de ese material, porque va a disminuir el residuo de que esté sin ningún uso. Y lógicamente lo que queremos es promover la creatividad. Ahora, les comentaba que lo más, una de las cosas que todos tenemos en nuestra casa son los cartones de huevo. ¿Por qué no empezar a usarlos? Y entonces, por eso, la propuesta que les tengo hoy es hacer un móvil para el jardín y un ramo de flores. Y la forma como lo vamos a hacer es usar cartones de huevo, ¿verdad? Todos tenemos textos, aunque ahora vienen más los acrílicos, los cuales yo no les recomendaría mucho porque son difíciles de pintar. Necesita una pintura específica para eso. Entonces, a veces la que tenemos y que es no tóxica es preferible la témpera y es la que realmente funciona mejor en este tipo de cartón de huevos. Para usar pinceles, necesitamos una cuerda, necesitamos las cositas para el pelo, ¿verdad? Las cuentas y un palo o una rama para pulgarlo. Porque como es un móvil para jardín, la idea, o lo podemos pulgar a lo mejor en un árbol que tengamos en nuestra casa. Pero también otra idea que yo encontré son los palitos de los ganchos de la ropa, ¿verdad? Cuando llevamos la ropa a la lavandería, nos dan estos ganchos. Eso también sirve para poderlo colgar y que pueda poner su móvil. Así que la idea es esta, ¿verdad? Donde usted en la cuerda va a poder colgar, pintar, ¿verdad? Primero, los va a separar y los van a pintar. Y yo les recomendaría que le pusieran un poquito de pegamento a la pintura. Porque cuando se le pone pegamento a secarse, va a quedar más firme. Entonces, eso ayuda a que el cartón no se dañe tan fácilmente. Entonces, lo que van a utilizar es una cuerda o un hilo delgado, ¿verdad? Y yo le puse en la puntita un pedacito de tape para que de esa manera sea mucho más fácil para pasar por el huequito que usted le va a abrir en la parte de arriba del pedacito de cartón de huevo que usted pintaron. Y la idea es usar una cuenta o de esas que se usan para los collares o para las pulseras donde va el niño, ¿verdad? Lo va a entrelazar y aunque a veces dice que si son muy pequeños usted le podría ayudar, pero también estamos ayudándole con su motricidad fina, que quiere decirle el uso de esos músculos más pequeños. Entonces, la idea es que lo pasen dos veces, ¿verdad? Primero y que después lo vuelvan a pasar por el mismo huequito. Y de esa manera ya se va a sostener sin necesidad de hacerle un nudo y el niño lo va a poder hacer. Y luego va a meter el, por el huequito que le hizo, ¿verdad? A su cartón de huevo, lo va a meter y eso lo que va a hacer es que lo sostenga para que no se estén bajando. Y de esa manera, ¿verdad? Puede colgar todo lo que pintaron. Y al final, pues lógicamente lo van a amarrar en su palito para colgarlo. No necesariamente tiene que ser en el jardín, lo pueden utilizar si lo quieren en el cuarto o en una ventana, donde los niños realmente lo quieran hacer. Y ya nuestra segunda actividad que les quería proponer con sus niños es hacer un ramo de flores. Y es más o menos con los mismos materiales. Es usar el cartón de huevo, ¿verdad? Témpera. Pueden ser limpia pipas o pedazos, ¿verdad? Palitos de afuera que los niños puedan salir y coleccionar también. ¿Por qué no hacer una caminata y que los niños recojan sus palitos? Pegamento y un trozo de cartón que, lógicamente, pues ahora que tantos recibimos materiales, cajas, porque pedimos cosas a domicilio, pues podemos cortar un pedacito de cartón y tenerlo y le estamos dando un uso más a ese material. Entonces, lo que van a hacer es, primero, redondear, como se ve en la foto, un poco el cartoncito de huevo como para darle una forma de flor o puede ser en picos. Hay muchas maneras de hacerlo y eso es lo que quiero realmente resaltar, que no hay una sola forma de hacerlo. Cuando proponemos esto, queremos darles a los niños la posibilidad de que ellos puedan crear. A lo mejor ellos quieren hacerle pedacitos, simplemente le van cortando rayitas, ¿verdad? Porque esa es la habilidad que ellos tienen y eso es lo que queremos, que el niño se tome esa iniciativa para ayudarle en su creatividad. Después, adentro lo va a decorar, ¿verdad? Puede ser con un botón, puede ser con pompones, puede ser con brillito. Hay tantas cosas con pasta, tantos materiales que pueden usar para que decoren el centro. Y después, van a cortar el limpia pipa o los palitos del tamaño que usted desee y lo van entonces a amarrar con un pedacito de cinta. Esta era una extra que venía amarrada en un regalo que nos dieron y entonces simplemente lo utilicé para eso y lo amarré y lo pegué al cartón. Y es lo mismo que van a hacer después de que estén secas, los van a poner. Pero lo que quiero que entiendan es que no tiene que ser así. El niño a lo mejor lo quiere poner aquí o lo quiere poner aquí abajo o quiere poner los dos muy pegaditos juntos. Y eso es la creatividad. Eso es lo que le da al niño de que su trabajo sea único y personal porque lo hizo a su gusto. Y entonces ya con eso, pues terminaríamos con estas dos actividades. Pero quiero simplemente mostrarles ideas de cosas que usted puede tener y usar en la casa para usarlos en muchísimas maneras. Pueden no solamente para hacer arte, sino también como una parte de exploración de ciencia para hacer una rampa, para explorar qué pasa. O pueden hacer casas o por qué no un sitio para organizar las rayolas o los lápices de colores de los niños. Simplemente a muchas ideas que pueden usar ese material para que los niños hagan sus propias cosas. Y ya después los recursos que quisiera ofrecerles. Hoy en día, pues nos guiamos mucho por el internet y buscamos muchos. Y la razón por la cual queremos navegar es porque siempre vamos a obtener más información. Lógicamente tenemos que estar muy pendientes de dónde tomamos esa información para asegurarnos de que es una información que sea confiable, ¿verdad? Y lo que queremos es buscar más información, cómo el arte beneficia a los niños, aprender sobre el desarrollo infantil, obtener ideas. Pero teniendo en cuenta de que va a tener resultados diferentes, de que no se va a mirar exactamente como usted lo ve en esa página. Y lógicamente es fomentar la creatividad. Estoy seguro que muchos conocen la página de Pinterest. Y si usted escribe en español, ¿verdad? Va a poder encontrar, vamos a poner materiales reciclables, ¿verdad? En español, materiales. Y ellos le va a aparecer para hacer velas, materiales reciclables. Y ya va a encontrar, o materiales reciclados, ideas para niños. Y ya en español, usted va a encontrar muchas ideas. ¿Qué tal las tapitas de la leche? Para usarlo también para que los niños aprendan el abecedario. Así que tiene un sinfín de posibilidades. También estas fueron dos páginas que encontré con información extra para ustedes, donde les habla sobre lo que es el arte, ¿verdad? O la importancia del arte en los niños pequeños y por qué realmente empezar desde muy corta edad es tan importante para los niños, especialmente los niños que nosotros servimos, los niños preescolar. Y esa también habla un poco, es un artículo sobre el arte en la educación inicial. Así que los invito, el link está en el chat y es algo que ustedes pueden investigar y aprender un poco más. Pero quiero que recuerden siempre que es muy importante que una experiencia que involucra el arte debe ser decisión del niño, ¿verdad? No es algo que se ha impuesto. Ellos toman esa iniciativa. Usted le puede ofrecer los materiales y a lo mejor usted tiene pensado algo, pero ellos deciden hacer algo diferente y eso está bien. Recordar que el arte es único y original y por eso que lo hace tan especial. Y lo más importante es que no existe una forma correcta o incorrecta de explorar. Que siempre hay muchas maneras de hacerlo y cualquier manera que el niño decida hacerlo es correcto. Y ya para terminar, pues quiero dejarles con esta información, ¿verdad? Porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de importante el arte? Y realmente lo más importante que él tiene es que es el proceso que el niño hace para poder elaborar lo que está haciendo. ¿Qué hace? ¿Cómo agarra las cosas? ¿Cómo las combina? ¿Cómo mueve sus manos? ¿Cómo es creativo? ¿Cómo es perseverante, verdad? ¿Cómo resuelve problemas en lugar del producto? El producto es el resultado final. Y siempre queremos que se vea así, ¿verdad? Que sea perfecto. Y realmente no es así. Los niños queremos que tengan esa flexibilidad de que hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo que realmente lo llevó a hacer eso es lo que es la ganancia para él. Porque es una vivencia que él ha tenido. Así que quiero dejarlos con eso y con este pequeño, esta pequeña cota que dijo, o esta pequeña cita, perdón, que dijo Pablo Picasso, donde él dice que cada niño es un artista. Porque cada niño tiene una forma diferente de hacer las cosas. Y estoy segura que ustedes también, de una forma u otra, también son artistas. Y a veces somos muy duros con nosotros mismos porque comparamos cómo las cosas tienen que ser perfectas. Así que muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense conmigo usando mi correo electrónico. Así que les agradezco mucho por haber escuchado esta presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.